Ya recibo a Nairis Pérez, quien es funcionaria, en este caso no, es miembro del secretariado de la FMC en nuestra provincia y llega justamente próximamente el 23 de agosto, aniversario del 64, decreada esta Federación de Mujeres Cubanas por Fidel y Vilmes Pinguicera, entonces, que nos hablara de esta emulación que fraternalmente se hace cada año para definir cuáles son los municipios, el vanguardia y los destacados para saber cuáles son las mujeres que más están trabajando en este sentido. Bien, buenas tardes para ustedes, para todas las familias granumenses. Sí, la Federación de Mujeres Cubanas en cada uno de sus aniversarios lleva a cabo un sistema emulativo que además se hace en dos cortes, 8 de marzo y 23 de agosto, para dos celebraciones diferentes y en este caso, en el 64 aniversario de la organización, se reconocieron como destacados tres municipios de nuestra provincia, cuatro municipios, Yara, Guisa, disculpame, Yara, Cautocristo, Bueya Riva y Bartolomé Mazó en este caso con un reconocimiento especial atendiendo a su trabajo de las casas de orientación a la mujer y la familia con un reconocimiento a nivel de país desarrollado por los colaboradores de esta casa que además son especialistas que voluntariamente brindan atención a todas las problemáticas que tienen en la casa de orientación y bueno, se decidió darle un reconocimiento especial. Felicidades. ¿Esto fue en marzo o este es el de ahora? En el 64 aniversario, para el 23. Para el 23. Y en el caso del municipio Vanguardia, en este caso es Río Cauto, las federadas de Río Cauto, hacer extensivas las felicitaciones a ellas, teniendo en cuenta que Río Cauto fue el territorio en este periodo emulativo en que todas sus tareas, que medimos de internas en la organización, alcanzaron del primero al tercer lugar. Bueno, un aplauso entonces para las federadas de Río Cauto y también estos municipios destacados porque bien lo merecen, han trabajado bastante para ello. Río Cauto, sí, es un municipio que además visibiliza todas las actividades que desarrolla, ya decía, con un resultado integral, un reconocimiento no solamente por las federadas, por el trabajo que se desarrolla, sino por todos los organismos e instituciones de ese territorio. Y bueno, este 64 aniversario lo celebraremos allí, desde la comunidad de Cauto Embarcadero, precedido por un trabajo voluntario. Todas las actividades van a estar centradas en eso, precisamente en la producción de alimentos. Y bueno, desde allí estaremos haciendo el reconocimiento a todas las federadas de Río Cauto. Bueno, y por supuesto que me imagino que mañana, en una fecha tan singular, tan esperada, del natalicio de Fidel, también la federación se inserte con alguna actividad conmemorativa. Mañana en todos los territorios, en todos los municipios, se van a estar desarrollando ceremonias de ingreso de jóvenes arribantes a la organización, con la actividad central en Manzanillo. Y en el caso de Bayamo, en la comunidad de Jabaquito, vamos a estar desarrollando un encuentro con jóvenes sobre el pensamiento de Fidel y Vilma, también resaltando toda su labor en el aporte al avance y el desarrollo de las mujeres cubanas. Bueno, y para cerrar su intervención, Iris, quisiera que diera ese mensaje a nombre del Secretariado Provincial. De la FMC en Gran Maya, para el 23 de agosto, para todas las féminas de la provincia. Bueno, la felicitación para todas las federadas, para toda la familia en general, que se involucra y aporta en las tareas de la Federación de Mujeres Cubanas, y exhortarlas en el nuevo aniversario, en el 65 aniversario, que además va a ser este 64, el punto de partida para toda una jornada de celebración, involucrarnos en todas las tareas de la organización y lograr un efectivo funcionamiento en nuestras organizaciones de base. Bueno, muchísimas gracias. Felicitarle a usted y también a todas las federadas desde hoy, que el 23 estarán celebrando los 64 años de creada la mayor organización femenina del país y la única que las agrupa así en una revolución dentro de la revolución, como se llamó desde su creación. Vamos a una pausa y luego estaremos recibiendo otros temas que también esperamos sean de su interés. ¡Gracias!